Unidades antinarcóticos verificaron un contenedor con 400 bultos de abono mineral y detectaron falencias que los llevó a realizar una inspección física saco por saco. Gracias al trabajo del canino Ali, que dio señal positiva para el alcaloide, se constató la existencia de la sustancia confirmado en el Laboratorio de Medicina Legal en Cali, al cual fueron enviadas las muestras. Se pudo establecer que por cada kilo de abono mineral iba un aproximado de 100 gramos de cocaína mezclada, es decir, de 20 toneladas de abono, un total de 2.115 kilos correspondieron al alcaloide que tenían como destino el país azteca. Para la lucha contra el tráfico de estupefacientes, esta incautación representa un golpe contundente a las organizaciones narcotraficantes, que a diario emplean nuevas formas para el tráfico transnacional de drogas ilícitas. El hallazgo deja una afectación para los criminales de alrededor de 37 millones de dólares, sumado a los 855 kilos de marihuana que se encontraban escondidos en cajas de leche con destino a Santiago de Chile, el pasado 31 de agosto en el puerto.